Paneo semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Bueno, aquí ya estamos, ponemos un integrante de este programa. Es nuestro gran amigo José Enrique del Monte, destacado intelectual, permíteme José Enrique que diga todos esos títulos porque es meritorio, hay que decirlo. José Enrique, intelectual dominicano, acaba de presentar su tesis doctoral y graduado ya en la ceremonia de Ph.D. en lingüística. Y además, arquitecto muy destacado con maestrías y posgrados, poeta, historiador, miembro de la Academia de Historia. Así que tiene tantos títulos. José Enrique me recuerda la introducción, la parte introductoria de la tebaida lírica. Él se sentía como una planta fértil en un medio estéril. Así es. Buen día, José Enrique. Hola, buenos días. Pero mira, lo que pasa es que es cierto, en esos años, en los años 10 y 20, la intelectualidad dominicana era un escenario de guerra. Eso era impresionante. Bueno, porque ahora se mezcla con la política. Ahora no pelean porque no hay. No, exacto. Ahora se mezcla con la política. Pero era exclusivo de la parte intelectual, que era muy fuerte eso, muy fuerte. Y ahora ganan por ausencia. No, porque había, en esa época, el conocimiento era para las élites solamente. Exactamente. Entonces, y la información también, el tope de la pirámide era el que tenía acceso a la información. Sí, sí, por eso a Domingo Moreno Jiménez le dio mucho trabajo incorporarse a que lo respetaran como poeta. Porque él optó por una poesía dominicana, llana, natural. Y aquí lo que había era un panacianismo, una búsqueda de lo que era lo clásico, imagínate. El mismo adagio de ese que el güirero no es músico. Sí, exacto. Pero terminó siendo, Moreno Jiménez era uno de los grandes. Claro, claro. Esa sí. Mira, nosotros anunciamos en el segmento anterior, o dos segmentos anteriores, que íbamos a discutir contigo una frase que tiene la Constitución de la República Dominicana, que tiene la frase que es un candado que se le puso para que los presidentes que agotaban dos periodos no volvieran a presentarse más. Pero la frase dice dos periodos consecutivos y nunca jamás. Y a nosotros nos parece lógico, nunca jamás, pero nunca jamás quiere decir que se puede. Porque nunca, jamás. Es una doble contradicción. Nunca jamás, siempre, ¿no? Siempre. Bueno. Explícame de eso. Bueno, lo que pasa es que es un lenguaje de uso y costumbre, ¿no? Coloquial, y entonces eso es una frase que ya todo el mundo tiene un significado para ello, porque el lenguaje es eso, es significado. Un signo y un significado que la gente lo identifique, lo entiende y nos entendemos por eso. Por eso cuando viene otra lengua, nosotros no entendemos esa otra lengua, porque no tenemos el significado de esa otra lengua y nos da dificultad conectarnos con ella. Así que se debe ver como una frase, nunca jamás, no como... No, no, porque dice, la Constitución no dice nunca, dice jamás. Jamás. Dice jamás. Jamás. Dice, no podrá postularse jamás al mismo cargo. Entonces, lo que está mal es el uso coloquial que se le da. Continúa, nunca jamás. Dice, no, no, vamos a quitar, nunca jamás. Exacto. Nunca jamás, siempre. Ah, ya, ya. Nunca jamás. O sea que la Constitución está bien, entonces, redactada. Obviamente, claro, dice jamás. Lo que la gente dice. La gente dice nunca jamás. Es lo que dice José Enrique. El uso y costumbre. El uso y costumbre. Porque tú sabes que nosotros vivimos haciendo énfasis. Sí. Nosotros decimos, la muchachada, la juventud dice, en verdad, en verdad. Pero no es que es verdad dos veces, es una sola. Es una sola nada más. Porque en verdad, verdad, es más que la verdad. Sí. Porque decirlo dos veces, se murió por... No, tú no has visto que hay gente que tiene media hora hablando contigo. Yo te voy a ser sincero. O sea, porque antes tú no lo estabas. Es una frase como... Matadito, matadito. O sea, cuando te mueres, hay veces que se muere uno y no se muere. No, la palabra instantáneamente no existe. Sí. Para definir la muerte aquí, cayó un muertecito. Se cayó muerto, aunque estés sentado. Sí. Cayó seco. Aunque sea en la bañera. O bañera, no sé. En la palabra instantáneamente no existe. Sí. Bueno. Es así. Igual que los puntos cardinales, ¿no? Los puntos cardinales criollos. No te subiste o este no existe. Bueno, y también... Es para arriba, para abajo, de aquí, para allá, allá, para acá. Bueno, y eso cayó. Entonces, siempre usamos la fruta como una guanábana. Tú no usas como un nipo. Las otras frutas no caen. No, no caen. Sí, no caen. La guanábana. Solo la guanábana. Y tú le preguntas a una gente, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? La, qué sé yo, o la, 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 la plaza de la bandera. Tú le das como quien va para San Cristóbal. O sea, ¿por qué tú no dices al oeste? Sí, no, jamás. Que dicho sea de paso, nosotros no tenemos oeste. No, 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 no. Nosotros tenemos el norte, que es el Cibao, el este y el sur. Pero nadie habla del oeste. El oeste no existe. No existe. Porque al oeste queda el sur. Sí, claro, obvio, sí. Tú dices, ¿dónde queda el jabón? Nos queda el oeste, en la línea. En la línea, sí. Y Elia Piña, sur largo. Ajá. Sur profundo. Pero no es más fácil decir oeste. No, no, no. No hay esa imaginación, no la tenemos, es ideal, no lo tenemos. Porque es de la idiosincrasia, ¿verdad? Sí. Nosotros estamos influenciados por el discurso de ocupación del 1840. Hay un meme por ahí, una nota que anda circulando, de un motorista que le preguntan, ¿cómo es el kilómetro? ¿Cuánto tú cobras por kilómetro? Dices, bueno, depende de qué tipo de kilómetro sea, porque hay kilómetros que son más largos y hay kilómetros que son más cortos. Hay kilómetros que tienen como 700 metros, tú ves, que uno llega de una vez. Pero hay kilómetros. Sí, él no tiene claro. Sí, hay kilómetros que son más largos que otros. Bueno, pero nosotros estamos aquí con José Enrique porque queremos conocer, yo conozco un poco, pero queremos conocer esa obra que lanzó y que me imagino que llegará en algún momento a ser publicada, porque merece que se publique, el uso de la arquitectura como propaganda de la dictadura de Trujillo y la conformación de un prototipo oficial. ¿De qué se trata esa obra a grandes rasgos para que profundicemos entonces más adentro, más...? Tú sabes que yo partí de la idea, bueno, el hecho de que la arquitectura es un lenguaje, como cualquier otra de las artes que tiene que ver con comunicar, con llegar al otro, con tener una relación de conocimiento, ¿no? Tú sabes que la... Sí, nosotros aquí en nuestro país, por uso y costumbre, la arquitectura siempre la relacionamos más con el sector construcción, que es su base final, ¿no? Su elemento final cuando ya se edifica. Y la relacionamos mucho con la ingeniería, con el comercio y toda la parte financiera que tenemos con la inmobiliaria. Aquí conocemos a la dañil, el que pega los ojos. Claro, pero la parte básica, la parte central de la arquitectura es su lenguaje. Cómo ella dialoga con los demás edificios y cómo dialoga con la ciudad y cómo dialoga con los usuarios. Entonces eso tiene una serie de códigos que los arquitectos conocen, ¿no? Conocen a través de la historia de la arquitectura, eso se ha manejado. Pero a mí me interesaba mucho ver cómo ese lenguaje arquitectónico fue usado en un periodo totalitario que tuvimos, que es obviamente la dictadura de Trujillo, donde yo me daba cuenta que todas las manifestaciones de la sociedad estaban ligadas a un plan, un plan nacional orquestado por Trujillo y dirigido a una permanencia, ¿no? Por eso ellos le llamaron la era, la era, es decir, como un antes y un después. Y había un elemento fundacional y entonces lo que pasó con el 1930 es que para la dictadura se estaba construyendo la República Dominicana verdaderamente. Pero es típico de la época porque en Alemania también. Exactamente. El Reich tenía un estilo de arquitectura. A eso voy. Y Franco en España y en Consolini también que incluso detuvo muchísimos monumentos a Roma. Como era un régimen totalitario, entonces tú veías que la prensa, la educación, las artes, la religión, todo estaba ligado a un proyecto nacional. Y me daba cuenta que en las investigaciones y el desmembramiento de lo que fue la dictadura de Trujillo, hay pocos trabajos relacionados con la arquitectura. Más bien con la construcción o con la ciudad, se hablaba de la ciudad, pero el análisis de la arquitectura no se daba. Hay investigaciones sobre la música típica, el merengue y todas esas cosas. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasaba en ese momento? Y me di cuenta que sí, llegó un punto en que la dictadura ya asumió a la arquitectura dentro de su programa de divulgación de lo que era la dictadura. Y entonces de los descubrimientos que tuvimos fue que los primeros 10 años de la dictadura, es decir, entre 1930 y 1940, la arquitectura estaba libre de cualquier directriz, de cualquier influencia, y se apegaba mucho a la tradición arquitectónica regional y también a una modernidad ligada al art decod, que era el estilo en boga y que estaba desarrollado con mucho énfasis en los Estados Unidos. Entonces aquí se hacía y el gobierno dominicano de la dictadura inauguraba edificios aleatoriamente, sin ninguna coherencia formal, hasta que llegando a finales de la década, que coincide con varias situaciones, una de ellas las negociaciones que se hicieron para liberar el país del pago de las aduanas, el pago de la deuda y la liberación de las aduanas, con lo cual el gobierno de la dictadura tomó control absoluto de todas las finanzas. Y autonomía. Y autonomía. Y también la celebración, la futura celebración del primer centenario de la independencia nacional en 1944 y una serie de factores que no vienen al caso ahora. Y me di cuenta que a partir de ahí, 1939-40, comienza a perfilarse una identidad de la arquitectura dominicana. No es una identidad de la dictadura, sino de una arquitectura que se trataba de buscar una imagen propia de lo que era la dominicanidad, del punto de vista de su representatividad, la representación del Estado dominicano, no del gobierno dominicano, ni del pueblo dominicano, sino del Estado dominicano. Entonces se comenzó a conformar una arquitectura representativa. Y ahí nos damos cuenta que hay muchos elementos similares a como pensaban los regímenes totalitarios europeos, que ya has mencionado, el nazismo, el fascismo, el socialismo, e incluso el elemento de poder en el poder económico norteamericano, que entendían que la arquitectura era un elemento sumamente importante para consolidar su base ideológica. Entonces teníamos ahí el caso de que mencionaste, Hitler. Hitler en Alemania quería rescatar el espíritu alemán que estaba contaminado a través de los años por muchos elementos que ellos entendían que era así. Y por eso, en el caso de Alemania, se rechazó cualquier influencia arquitectónica que no fuera propia de la capacidad intelectual o creativa del pueblo alemán. Entonces se rescató esa tradición alemana y se llevó al Estado basado en una forma de fortaleza, de superioridad, etc., transmitida como imagen en esa arquitectura. Entonces pasa también con el fascismo, una búsqueda de la Roma antigua, lo que había sido el imperio romano. En el caso alemán, el Lebensraum, el espacio vital del régimen que tenía que ser una cuestión imponente, el tamaño, la escala, era una cosa impresionante. Y lugares preparados para aglutinar muchas personas, pero también con un elemento de expectación, es decir, la sorpresa de la arquitectura y el respeto a la arquitectura, lo que representaba. Por ejemplo, hay un caso en el Reichstag que Hitler remodela uno de los edificios allá y cuando vas a diseñar un salón, él obliga a que sus arquitectos hagan un salón enorme, enorme, grande, con alto, sin ningún mueble ni nada. Simplemente antesala a un antedespacho donde estaban las oficinas de Hitler. O sea, tú entrabas, pasabas muchas puertas y pasabas por ese gran salón y después llegaba a otro saloncito. Entonces te reducía, te reducía a la escala a ti como ser humano para tú sentirte abrumado por el lugar y desconcertado con el lugar. Entonces ya tú llegabas con una actitud de respeto al jefe. Línea limpia, que era parte de la personalidad, porque Hitler no usaba insignia en los uniformes. Exacto. Él, los que estaban alrededor sí, estaban llenos de insignia, pero él no. O sea, él, porque la autoridad de él estaba encima de las insignias. Exacto. Él era que... No hay insignia para él. Para él no hay insignia, porque él es el más grande, ¿entiendes? Y los podios, él estaba solo. Ya. ¿Entiendes? Era, 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 y eso responde mucho a esa línea de reducirte. Pero, ¿quién define en República Dominicana esa línea? Ahí voy, ahí voy. O sea, en esos países sí, ellos estuvieron claros y se involucraron directamente. Es decir, Mussolini, Stalin, Hitler, por decir esos tres, participaban de los debates de los arquitectos y opinaban y tomaban decisiones. En el caso dominicano, hasta donde pudimos investigar, Trujillo no tenía, obviamente, ni formación, ni entendía mucho de arquitectura, pero sí sabía lo que quería, lo que quería transmitir. Entonces, él le llevaba los proyectos a Trujillo y Trujillo era el que aprobaba el proyecto, obviamente, pero él no era el que discutía lo que quería. Él imponía cualquier decisión, si le gustaba o no le gustaba, si sí, si no, pero no había una mesa abierta de discusión como sí pasaba en los otros regímenes totalitarios. Aquí, entonces, a Trujillo le tocó un momento de lucha entre dos lenguajes arquitectónicos del momento. En el año 38, 39, 40, en plena Guerra Mundial, ya se habían enfrentado estéticamente la escuela moderna de la arquitectura, que es la arquitectura internacional que nos arropó durante el siglo XX, y una escuela tradicionalista, apegada al neoclásico, que representaba toda la herencia cultural europea y todo el pasado, con las grandes columnas, los grandes templos griegos, etcétera, representados en una arquitectura contemporánea. Y entonces ahí esos dos regímenes se enfrentaron muchísimas veces en las famosas ferias internacionales, en las exposiciones internacionales. Las ferias mundiales. Las ferias mundiales. Ese era el elemento de enfrentamiento, y era real. O sea, había una lucha, y los arquitectos luchaban, y los regímenes le daban una importancia cabal. En República Dominicana, esas dos corrientes estuvieron ahí. Trujillo te hace el Hotel Jaragua, el antiguo, el demolido, con un lenguaje completamente avanzado y moderno, dentro de una escuela. Pero ahí, paralelamente, te hacía elementos neoclásicos. Y había esa dualidad en el trujillismo, en ese momento, hasta que un militar, bueno, ingeniero que hacía arquitectura, que se llamó Henry Gasón Bona, el mismo que diseñó la Casa Barco, ahí en la doctora Elgado, ese tenía la oficina de arquitectura más grande del país en ese momento. Y él, de alguna manera, Trujillo lo incorporó como artífice de todo lo que iba a ser su emblema arquitectónico. Y Henry Gasón es que hace un manifiesto, escrito, un folleto, donde él conceptualiza cuál debe ser la imagen de la arquitectura del Estado Dominicano, y él justifica que debía ser el neoclásico. Un neoclásico modernizado, pero el neoclásico al fin. Y diciendo que todo lo otro tipo de arquitectura moderna, que ya se estaba haciendo, eso era manierismo. Es decir, eso eran asuntos pasajeros y de moda. Y que para un régimen que tenía la vocación de permanencia eterna, entonces tenía que utilizar un lenguaje que fuera a sí mismo permanente. Y ahí comienza la arquitectura que vamos conociendo, que es la arquitectura neoclásica del régimen de la dictadura de Trujillo. Increíble, porque Trujillo no era intelectual, pero sabía reconocer e integrar, no solamente los aspectos de la arquitectura, en la literatura y en el discurso, Peña Valle y otros intelectuales que fueron identificados por Trujillo para hacer esa... Sabía identificar talento. Completamente. Reconocer talento. Tú mencionaste el Hotel Jaragua. Tengo entendido que el Hotel Jaragua fue inspirado en un hotel en Cuba. Bueno, el proyecto del Hotel Nacional, porque se llamaba Hotel Nacional, ese era el proyecto y todos los cheques y todos salían proyectos de Hotel Nacional, la Comisión para el Hotel Nacional. Pero a la hora ya de venir la inauguración, surgió el tema del Jaragua, como parte de un proyecto de diseminación de hoteles a nivel territorial, a nivel nacional. Ahí viene la hamaca, viene todo el Marien, muchísimos hoteles que hay... Un resurgir de la parte taína en oposición a los nombres franceses que se estaban dando. Porque recuerdo los nombres afrancesados de la frontera fueron cambiados todos. Exacto. La provincia comendador fue llamada Elia Piña, Guarocuya, todos esos nombres taínos se fueron sustituyendo a los nombres afrancesados. Exacto. Para fortalecer lo que era el territorio dominicano y la identidad. Y una identidad apartada de esa influencia francesa. Bueno, desconectado de la francesa, taína y preservando la parte española. Entonces me imagino que eso primó a la idea del Jaragua. Del Jaragua. Así que siempre me chocó que ¿por qué Jaragua? Sí, sí, Jaragua. Jaragua quedaba del otro lado, pero tomaron Jaragua. Era parte de lo que hoy es Haití. No, para nacionalizar. Quizá era más exótico, no sé. Porque decirle, por ejemplo, Higüey, entonces se relacionaba con la región de Higüey. O decirle Marien, qué sé yo. Pero fue Jaragua. Maguana. Fue Jaragua que usaron. Había un hotel en San Juan. Después. Maguana había un hotel. Después, el hotel Maguana. Después, sí. Entonces, bueno, es interesante también dentro de esos elementos que definieron la arquitectura del régimen. Fue la dominicanización de la frontera. Que fue un proyecto de crear las provincias fronterizas y reforzar la línea fronteriza. O sea, la separación con la República de Haití. Y ahí, en esa conformación de lo que debió ser la frontera, Trujillo llevó allá edificios públicos de importancia para definir lo que era la capital de una provincia. Entonces, ahí aparecen los palacios de gobierno, aparecen las sedes militares, aparece el Palacio de Justicia, la sede del Partido Dominicano. Y entonces, ahí va a tener que tener una coherencia. Es decir, el gobierno, el Estado, se representa en cada provincia. Y tenía una figura, una formalidad muy característica. En muchas de las provincias aparece el mismo edificio. El mismo edificio. La misma columna. Replicado. La misma planta arquitectónica. El mismo tamaño. Replicada en muchas provincias. Sí, sí. Así mismo. Así que cuando uno veía un edificio, eso es el gobierno. Exactamente. O sea, había un lenguaje. Es lo que decía. Hay un discurso que está tácito en los edificios. Entonces, una cosa que se manejó fue la escala. Imagínense ustedes un pequeño Palacio de Justicia neoclásico en medio de un caserío que eran esos pueblos de la frontera. O sea, ahí te representaba también el poder. El poder totalitario del régimen. O sea, eso es un edificio que representa lo que nos gobierna. O sea, que había también una intención. Los edificios más grandes eran los del gobierno, la gobernación, la fortaleza. Exactamente. Eran más o menos el mismo. Y entonces, decodificando ese tipo de arquitectura que tiene una base neoclásica muy equilibrada, la repetición de elementos, columnatas, frontispicio, muchísimos elementos. También había que señalar que fue una arquitectura austera. Porque si algo descubrimos es que Trujillo no le gustaba el boato. Él sentía que era un desperdicio. La sobredecoración no era algo que a él le gustaba para nada. Lo aceptó un poco en el Palacio del Ejecutivo, el Palacio Nacional. Ahí, por razones del estilo del edificio y además que era la casa del Poder Ejecutivo, ahí hay un poco de decoración, obviamente, en el interior. Y el otro elemento que fue traumático para Henry Gasombona y para don Cucho Álvarez fue la casa de San Cristóbal, donde hubo una decoración exuberante, una cantidad de murales, de Belazanetti, elementos buenos, mucho yeso. Pero ahí ya no era el Estado. Y ahí Trujillo, fíjate cómo ahí Trujillo reaccionó y sacó a Cucho Álvarez del tren administrativo y al arquitecto Henry Gasombona tuvo que irse a vivir fuera hasta que terminó la dictadura. Pero fue por esa, por esa. Fue por esa, fue por esa. O sea, ya de ahí en adelante le hizo un expediente que lo acusó a los dos de malversación de fondo y todo lo que... Sí, sí, sí. Pero fíjate que es por una reacción, una reacción estética. Él decía, pero tú es un desperdicio de dinero. O sea, él no quería... Porque él daba... Él lo que decía en su discurso era que había sido eficiente con el manejo de los fondos públicos y que aquí todo estaba en orden y aquí no se gastaba un peso de más y que aquí nadie osaba atentar con esas cosas. ¿Para qué le da eso? Entonces, Trujillo no intervino en ese proceso de la casa de caoba. No, él iba dejando y era una sorpresa que le estaban dando. Lo que pasa es que tuvo, el arquitecto tuvo la desdicha de que doña María Martínez, un sábado cualquiera, un domingo cualquiera, se fue a ver con unas amigas cómo iba la obra. Entonces, las amigas, en vez de gustarle, comenzaron a decirle a María Martínez, pero eso no es, pero eso... Y esta decoración es... Pero esto parece que se... Y comenzaron a criticar. Entonces, María Martínez se molestó porque la pusieron en ridículo, el arquitecto. Y parece que fue donde el esposo le dijo, esa casa... Eso no sirve. Es un lío. El hombre fue a ver la casa de la caoba y cuando entró no dijo nada, como así, callado. Y cuando ya dio una vuelta, mencionó, pero esto parece una casa de locos. Eso fue lo que dijo. Entonces, le preguntó a uno que lo acompañaba, ¿qué te parece? A mí también me parece una casa de locos. Entonces, todo el mundo se rió. Trujillo, entonces, inmediatamente sacó, se fue. Y ya de ahí en adelante, la historia de Cucho cayó en desgracia. Por lo menos como 10 años cayó en desgracia. O sea, que volvió después que sacaron a Paulino, a Anselmo Paulino. Entonces, volvió, le reincorporó al Estado, pero Don Cucho pasó un tiempo, un tiempo dificilísimo, dificilísimo. Y él, cuando lo vuelven a colocar dentro de la dictadura, es el artífice, o no el artífice, porque no fue el que lo creó, pero sí el que lo dirigió, el proyecto de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libro. O sea, que tuvo una participación. Se reivindicó. Se reivindicó y ahí ya el hombre terminó hasta el último momento. Y aprendió, porque la Feria de la Paz es muy austera. Sí, y la Feria de la Paz, fíjate que ya es un lenguaje completamente moderno. O sea, entra en contradicción con lo que habíamos dicho. Ya le había hecho todo lo que era la representación del Estado con los edificios neoclásicos, pero cuando le toca un proyecto de vocación internacionalista, de conexión con el exterior, entonces rechaza el neoclásico y se va a un estilo arquitectónico más coherente con eso que estaba pasando. Entonces se va a una modernidad que todavía, a mente de todo lo que ha pasado en el conjunto de la Feria de la Paz, tú puedes decir que esos edificios están ahí vigentes y todavía el lenguaje está aún vigente. Sí, no, no, no. Y el nivel urbanístico. El emplazamiento, el emplazamiento. Esa calle ancha. Súper interesante. Mucha visión. Hay que trasladarse a esa época. Cada edificio tiene una historia. Cada edificio. Ahí leías recientemente el colegio Loyola. Era parte del padellón de España. De España, sí. Y permanecen esas arcadas ahí todos los edificios. Sí, sí, sí. Yo estudié ahí en la primaria antigua. El edificio viejo. El edificio viejo. Y todavía está bellísimo ese edificio. Sí, sí. La vista que hay desde arriba. Es muy bonito. A mí, la historia de la feria de la paz es interesantísima. Más allá de la connotación política y de la dictadura, sino ya con proyectos. Y tú te das cuenta que cuando Trujillo quería que todas las naciones tuvieran un pabellón en la feria, se fue retrasando, retrasando, retrasando. Hasta que vino Nixon como vicepresidente. Y entonces lo llevaron a ver los trabajos de la feria. Y él apoyó la feria, Nixon, en nombre del gobierno. Y ahí hicieron el pabellón de Estados Unidos. Y entonces después vinieron todas las naciones y comenzaron a invertir. Menos dos naciones que no participaron con pabellones. Que fue Israel, caso insólito. Porque Trujillo tenía muy buenas relaciones con el país. Sí, sí. Y todavía agradece. Exactamente. Y el otro fue Haití. Haití le hizo el vacío. Haití no participó. Bueno, para eso se entiende lo de Haití. Bueno. No tenían tan malas relaciones. No tenían tan malas relaciones, pero Haití ahí salió. Porque Trujillo parece que... La idea que vino después. Parece que Trujillo le boicoteó la feria de ellos, que había sido unos años antes. Entonces, en Puerto Príncipe, que es un proyecto bellísimo, que ya me dicen que queda muy poco. Y ahí Trujillo parece que boicoteó aquello. En represalia no participaron a la Dominicana. No, eso es interesantísimo. Porque la gente... Y es bueno hacer este tipo de análisis. Porque la gente pasa por el frente de las cosas. No advierte la historia que hay. O sea, no advierte el significado de las cosas. Y a veces... Y la importancia. Yo decía en esto de una conversación, decía, uno se da cuenta de las cosas que hay cerca de su casa cuando uno va caminando. No, sí, claro. Cuando uno da la vuelta a la marcha. No, no. Y cuando tú la transitas en vía contraria. O sea, como tú siempre vas en el carro en una sola vía, el día que tú caminas en vía contraria, entonces ahí tú te das cuenta. Cuando es la mella, en vía contraria. Pero bueno, tenemos que irnos a la pausa. Vamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Un paneo con...